¿Qué ocurrió realmente el 11 de septiembre de 2001? Los hechos. Para quienes nos tocó ser testigos de primera mano del operativo terrorista que estrelló cuatro aviones de pasajeros, dos en contra de las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono a las puertas de Washington, D.C. y uno más que cayó en Pensilvania en su ruta hacia el edificio principal del Congreso, lo fundamental que hay que recordar y contar es lo siguiente. ¿Cuáles fueron sus principales consecuencias? La industria del miedo demostró ser capaz de detener la historia y generar ganancias increíbles para sus promotores. Y lo más importante, ¿qué sigue ahora para nuestro mundo? Quizá la consecuencia directa más importante de aquel momento fue que en el mundo demostramos, la humanidad una vez más, que el miedo nos mueve. El miedo es una industria, una industria de muchos millones de millones de dólares, y permitió la resurrección de un personaje en ese momento menospreciado que solamente su compadre Vicente Fox recibía. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que había llegado a la presidencia con minoría de votos, se volvió el gran líder. Usaron los atentados, los grupos radicales, genófobos y aislacionistas de Estados Unidos en Mancuerna con el gran lobby petrolero para reconstruir y para hacernos creer que el señor Bush era un líder de escala mundial, ganó su reelección de inmediato. Y de esa industria del miedo, hoy vivimos un gran negocio del odio. Lo que ocurrió entonces fue el despertar de lo que hoy tiene en la Casa Blanca al señor Trump y esta coalición de fuerzas radicales fanáticas de derecha que encuentran su espejo perfecto en los grupos extremistas islámicos, en grupos como Boko Haram, que son realmente el otro lado del espejo de los neonazis que salen a cazar mexicanos en distintos lugares de Estados Unidos. Gracias por ver el video.